Ataques, ataques, ahí está lloviendo uno de MBS, el señor Cárdenas, ¿está ahí? Uy, uy, ¿cómo? Sí, qué barbaridad, sobre la manipulación de una información de una compañera periodista, algo así. No, una que viene a veces aquí. Ah, sí, pero él es, ¿no? Sí, y unos desplantes así parados. Pero, este, ¿eh? Sí, pero lo vi en MBS, enojadísimo. Entonces, pero lo vi por la red. Pero sí me han dicho, tengo, no espía, pero sí informante, de que se le va cambiando y es lo mismo. O sea, es igual en todas las radios y en los periódicos ya ni hablar. Este, ya hemos dicho que en la reforma no hay un solo articulista, objetivo, profesional. todos, completamente, inclinados al conservadurismo, voceros del conservadurismo, todos. Antes, ahí estaba Lorenzo Meyer y ya no está. ¿Y quién más? No, estuvo, ya tampoco está. René era más o menos. No, más o menos, era profesional, era el… René, no sé ahora cómo, qué esté pasando con él, porque sí, han cambiado mucho las cosas con la transformación. Pero era como el sucesor de Miguel Ángel Granados Chapo. Ya lo veía yo así, el más parecido. A Miguel Ángel, bueno, Miguel Ángel escribía en el… En el Reforma. Sí, sí. Pero ya no, 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 no. Este…